Los policías se suman al servicio de la comunidad para brindar seguridad a las familias nicaragüenses, para preservar y fortalecer la paz. Es la graduación del tercer curso básico policial Teniente Gabriel de Jesús Bado Ruiz. Promociona 608 nuevos miembros de nuestra institución en tres cursos básicos desarrollados en el periodo de agosto a noviembre del año 2018. Estos cursos fueron dedicados a la memoria de nuestros héroes y mártires de la paz y la seguridad que entregaron sus vidas para restablecer el orden constitucional después del fallido golpe de Estado. En particular, a la memoria del Teniente Gabriel de Jesús Bado Ruiz. Hubo reconocimientos para los mejores promedios académicos del curso básico policial. Todos los egresados del curso se comprometieron ante la patria y el pueblo de Nicaragua a continuar trabajando por el bienestar y el desarrollo del país. Hoy nos sentimos orgullosos de portar el uniforme policial que a través de estos meses anhelábamos portar, ya que significa disciplina, lealtad y compromiso de cientos de policías que a lo largo de estos 39 años de fundación no dudaron en dar su vida por la seguridad del pueblo. Nuestra recompensa será ver a los niños jugar en los parques, sorreír de alegría a las familias nicaragüenses que se sientan seguras de que acá está su policía para cuidarles en todo momento y en todo lugar. Hoy inician ustedes la carrera policial, una carrera de muchos sacrificios, una carrera que requiere mucha dedicación, mucho tiempo, requiere de estudios, de mucha asertividad. Vamos a la calle asumiendo el respeto absoluto a la Constitución, a las leyes de la República, a los ordenos, a los decretos de la institución policial, los derechos y garantías de los ciudadanos, a la dignidad humana, a la actuación sin distingo de raza, credo, posición política y económica o social. El curso es dedicado al héroe del amor, teniente Gabriel Bado Ruiz, asesinado por la derecha golpista y terrorista hace cuatro meses. Yo no estoy llorando, porque todas las tristezas Dios se las llevó. Mi hijo no está muerto, mi hijo vive en el corazón de todos los nicaragüenses que han apoyado hoy esta hermosa promoción de los grabados. Y le pido a Dios que sigamos adelante y que hayan más muchachos valientes, que se anexen más a la policía para que haya más seguridad en este país. De los 608 graduandos, 162 son mujeres y 446 son hombres. La ceremonia fue celebrada en las instalaciones de la Academia de Policía Walter Mendoza, a la que asistieron familiares de los nuevos policías. Juan Cortés, Multinoticias.